Está aquí en su fiesta, esa fiesta es suya No, esta fiesta es suya y para mí es un placer Porque aquí me invito a todo el mundo a cantar Y para mí es un placer estar acá Cuente conmigo, no se preocupe Ahí arreglamos cuentas ¿Usted tiene finca? Para que me pase unas ovillitas, algo así por el estilo Eso es lo de menos Como yo fui al que impuse el lema Tengo que hacer cargo de lo que dije Es que no es la plata, es el corazón ¿Oye? Así que Bueno, les voy a presentar a Juan Mario de Lespriella Falcedo Nacido en Cincelejo, hijo de Rosario Hermano de Carlos H. de Lespriella Abogado, bruto para el estudio E inteligente para el acordeón Cuando Luis Martínez toca se ponía alegre y contento Ponía a las muchachas rocas y a las viejas en movimiento Ponía a las muchachas rocas y a las viejas en movimiento Ay, yo no me valgo en mi fama Yo me la gano es cantando Yo no me valgo en mi fama Yo me la gano es cantando La gente me la está dando En el pueblo y las montañas La gente me la está dando En el pueblo y las montañas Vamos, Mancho Porte, rabo y oreja Barrisita, barrisita ¡Ese es mi silvestrismo! ¡Ey, hombre! A mí esta tarima A mí esta tarima me da sentimiento Porque este muchachito de 26 años Hace cuatro años Hicieron aquí un mano a mano Y cuando eso estaba recién unido con Mancho de Lespriella Tocó Fabián Corrales Peter Manjarré Y yo Y ese día salimos victoriosos nosotros Y casi nadie nos conocía Y salimos ganadores A mí me da sentimiento Esta tarima es bendita Esta tarima es bendita Gracias, gracias, gracias Es que Dios no se equivoca, Mancho ¡Y eso no se equivoca! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Música Coração Oye José Carreño Aquí está tu obra de arte Oye José Carreño Oye José Carreño Oye José Carreño Y cuando de la espreya toca Alegrar los corazones Cuando de la espreya toca Alegrar los corazones Poner a las muchachas locas Y a las viejas tentaciones Poner a las muchachas locas Y a las viejas tentaciones Ay yo le canto a Silvestrismo Que esos son mis seguidores Ay yo le canto a Silvestrismo Que esos son mis seguidores Y el que no esté en mi camino Lo convence en mis canciones El que no esté en mi camino Lo convence en mis canciones Música Música ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué bien! Vallenato de verdad Hasta que viene ¡Muchas gracias!